Aleluya Prepárate pueblo, ya viene tu rey Si señor, que sigue siendo santo Prepárate pueblo, ya viene tu rey El viene en las nubes con su gran poder Levántate pueblo, ya viene tu rey Prepárate hermano Prepárate hermano El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Prepárate pueblo, ya viene tu rey Cuando el viene en el camino Nos vamos a gozar en las bolas del cordero El viene en las nubes con su gran poder Prepárate pueblo, ya viene tu rey La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Al encontrar su salvador Prepárate hermano Porque mi cristo Porque mi cristo muy pronto viene Prepara tu alma Porque nos vamos con el Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te prepares aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te prepares aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te prepares aquí te quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia levanta Si tú no te prepares aquí te quedará Aquí te quedarás, aquí te quedarás Si tú no te prepares aquí te quedará Aquí te quedarás, aquí te quedarás Al son de las trompetas aquí te quedará Cristo, 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 Cristo viene ya Ya te ha enfermado Cristo, Cristo, Cristo viene ya Muy pronto, Cristo, a llevar su iglesia a Jerusalén A llevar su iglesia a Jerusalén Yo no me quedo, yo me voy con él Yo no me quedo, yo quiero irte contigo Dios Yo no me quedo, yo me voy con él Por favor, Padre, llévame cuando tú vengas Por tu iglesia, el Espíritu Santo Hermano, hermanos y hermanos Lléname, 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 lléname Chachahuambi, el Espíritu Santo que te va a llenar El Espíritu Santo Líbrame, 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 líbrame Con tu poder, líbrame, con tu poder Líbrame, con tu poder, líbrame, con tu poder Hay poder en tu nombre, Dios Saname, con tu poder, sáname, lléname, 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 lléname Sepíche Dios que era necesidad de coléct effective Se mueve, se mueve, se mueve con poder se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Unción de Dios, unción de Dios, unción de Dios, la mano 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 de Dios, Está a tu lado, está a tu lado, está a tu lado Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret Se mueve, se mueve, se mueve con poder 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 Poder de Dios Ahí está el poder de Dios Sanidad, sanidad, sanidad La mano de Dios Ahí está la mano de Dios La mano de Dios Fuego está cayendo 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Libertad, libertad, libertad Hay libertad, libertad, libertad Sanidad, 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 sanidad El Espíritu Santo te está examinando Sanidad, sanidad, sanidad El Espíritu Santo te está sanando Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Aquí está la mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Unción de Dios Sanidad, 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 sanidad Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Fuego, fuego, el Espíritu Santo Y eso, eso, el Espíritu Santo El testar armour sal será, sanidad, sanidad, sanidad El testarior donde sea que se muerda Se mueve, se mueve, se mueve con poder La mano de Dios, La mano de Dios Fuego está cayendo Fuego está cayendo Resíbalo Fuego está cayendo Resíbalo Libertad Libertad Libertad, libertad, libertad La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Y eso, eso El Espíritu Santo Y eso, eso El Espíritu Santo Y eso, eso, el Espíritu Santo Y eso, eso, el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta, ahí esta Presencia de Dios Juego esta cayendo Con todas trampas del diablo El diablo ya esta vencido El diablo ya esta defortado La Uno de Dios La Uno de Dios La Uno de Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Presencia de Dios